Música Sin fecha reactivación de la obra del parque Miguel Hidalgo Identifica Colegio de Arquitectos Anomalías en las obras del centro tradicional Retrasados trabajos de la SCT en Tecate Salen camiones chatarra y entran en circulación modelos 99 y 2000 800 pesos de cooperación voluntaria cobraron en el Cobal Revisa Teresa Ruiz el estado que guarda la Cruz Roja Tecate Alfonso Arámburo Cepeda, nuevo presidente de Cana Sintra Tecate Tres meses sin importar un solo vehículo en el municipio Todo esto y más en Códice Noticias Escuchamos un resumen de lo que le presentaremos en este espacio Códice Noticias Muchísimas gracias por sintonizarnos, soy Perla Rentería Y lo invito para que se quede con nosotros a lo largo de esta hora Estamos transmitiendo desde el bellísimo pueblo mágico de Tecate, Baja California Para el canal 176 de su sistema de cable Y mire que le parece si entramos de lleno con la información La semana pasada le dábamos a conocer sobre los retrasos que se registran En el centro tradicional Y bueno, hasta el momento no hay una fecha de reactivación de los trabajos Veamos Jorge Redondo Uribe, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Tecate Compareció ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Planeación La cual preside el regidor del 21º Ayuntamiento, Abel Rivera Para reportar ante los ediles la razón del retraso de la obra Se encuentra detenida y nos mencionaban que las cuestiones por las que se encuentra detenida esta obra Son por trámites administrativos Por ahí con la compañía que está ejecutando la obra Una de las compañías que está ejecutando la obra No tenía la firma en alguna de las facturas Esto era lo que nos mencionaba el ingeniero El delegado no dio una fecha estimada para entregar dicha obra Nos mencionaban que no se arriesgaba a darnos una fecha Sin embargo, planeamos cuando se reactiven los trabajos Vamos a hacer un recorrido en la comisión Para más o menos ver y que ellos que son los expertos Pues calculen el tiempo Y nosotros podamos tener esa información a la ciudadanía La reciente reunión es la cuarta entre el funcionario estatal y la comisión La primera fue a días de iniciar los trabajos Cuando arrancó y cuando los regidores aprobaron el dictamen Del andador peatonal Lázaro Cárdenas Del Callejón Libertad a la Avenida Juárez Y en cada encuentro señalan los ediles Que ha sido mínima y sin fundamentos la exposición de Jorge Redondo Pues por ahí sí hubo algún malestar tal vez Se puede decir de algunos de los integrantes Por el tiempo y por la explicación vaya Porque también nos mencionaban Que habían sido algunas contingencias Las que habían retardado la obra Pero si bien es cierto Han caído algunas lluvias en días pasados Pero han sido muy pocos días Como para retrasar de la forma que se ha retrasado Por otro lado El Consejo Coordinador Empresarial Que preside Jacinto Romero De igual manera convocó a Redondo Uribe Para conocer de primera mano El porqué de la detención de la obra No es el responsable de la coordinación La está tomando El responsable de la coordinación Debe ser una persona del ayuntamiento Que puntualmente vaya diciendo el porqué de las obras Ahorita esta reunión la provocamos Porque nos acercamos a los empleados del parque Y había cuatro personas trabajando Y les dijimos que cuál era el tiempo Y ellos nos dijeron Mira ya se acabaron los recursos Pues nomás nos dejaron a cuatro Entonces fue lo que nos motivó A buscar la reunión Y preguntar el porqué Como él dice Bueno es que falta que vengan los de CFE Falta que vengan O sea entonces Pero esa coordinación o esa agenda No la tenemos Asimismo exhorta al gobierno municipal A tomar la responsabilidad que le corresponde Ha exigido la calendarización de las obras O sea pero cada quien tiene una obligación En este caso el ayuntamiento Tiene la obligación De transparentarnos Cómo va a ser la obra Aunque la coordine Si due O aunque la coordine SST El Boulevard Universidad El ayuntamiento debe ser El primer responsable En pedir la calendarización Y saber con qué afectación Va a tener la ciudadanía Jacinto Romero Reiteró que están a favor De las obras que generen progreso al municipio Pero el no contar con tiempos estimados Deja ver la descoordinación Y la falta de programación En el proyecto Ante esto El alcalde César Moreno Aseguró que cada semana Celebran reuniones Con las dependencias involucradas De los tres órdenes de gobierno La SIDUE Directamente Lo que contenga Lo que es la empresa No es situación Del gobierno municipal Debe dar directamente La SIDUE En calidad de tiempos Y programas Y calidad de la obra Cabe señalar Que la empresa Integra Soluciones Agroindustriales S.A.D.C.B Una de las dos licitadoras A las que se le entregó la obra Se presume Tiene antecedentes De incumplimiento En el municipio De Ensenada Por lo que ciudadanos Temen pase lo mismo En Tecate Para Códice Noticias Francisco Rávago Y mire Precisamente La semana pasada Le presentamos Pues la declaración Del delegado De la SIDUE Comentaba Que los trabajadores Pues estaban enfocados A lo que es La calle Ortiz Rubio Pues en esos momentos Pues vemos Que se está contradiciendo Ya a los regidores Le dio otra versión Y precisamente Hablando de contradicciones Pues identifican Los colegios De arquitectos El colegio de arquitectos De aquí De Tecate De identificó Algunas anomalías En este proyecto Veamos Si bien es cierto En cada sector Que es convocado Jorge Redondo Uribe Delegado de la Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano Da diferentes versiones Del estado De los trabajos De remozamiento Del centro tradicional Del pueblo mágico Osiris Barreto Presidente del Colegio de arquitectos De Tecate Señaló Que por las estimaciones Rechazadas A íntegra Soluciones Agroindustriales S.A.D.C.B. Solicitan Un informe De dicha empresa Que tras un concurso Tuvo que cumplir Con un capital contable Que diera garantía Un rechazo De la primera estimación De la obra Nos lleva a pensar En el capital contable Que tiene la empresa Para hacerse cargo De esta obra Particularmente Entonces Vamos a solicitar Formalmente La información Financiera De dicha empresa Porque creemos Que no Hubo algo mal En el concurso De obra Anomalías Que dijo Iniciaron Desde que se entregó El proyecto ejecutivo A Piñera Y asociados De Mexicali Misma Que se benefició Con 3 millones De pesos Si definitivamente Fue un error Haber dado Este proyecto A Piñera Y asociados Más que Nunca Nunca tuvieron Oficinas En Tecate Ellos debieron Haber puesto Su despacho En Tecate Durante la realización Del proyecto 3 millones De pesos Son suficientes Como para tener Una oficina En Tecate Venían Y tardaban 15 minutos Y se iban ¿Por qué? Porque Estaban perdiendo Tiempo en Tecate Porque les costaba Mucho la gasolina Las cuotas Y demás En su momento El Colegio de Arquitectos Presentó una propuesta De proyecto ejecutivo De las obras Que hoy en día Se llevan a cabo Se tuvieron que hacer Diversas modificaciones Al proyecto Que realizó La empresa foránea Por no plasmar Las necesidades De los tecatenses Para Códice Noticias Francisco Rábado Bueno pues lo cierto Es que no hay una fecha De culminación De la obra Pues en tanto Los comerciantes Y toda la ciudadanía Se ven perjudicados En otra información Y hablando Precisamente De retrasos También la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Reporta aquí Retrasos En lo que son Pues algunas calles Avenidas Que se supone Se tuvieron que trabajar El pasado mes De septiembre La SCT Emprendió las mejoras En 100 kilómetros De la zona metropolitana De lo que es Tijuana Playas de Rosarito Y Tecate Esto con una inversión Superior a los 680 millones de pesos Cuando iniciaron Los trabajos El delegado De la dependencia Federal Alfonso Padrés Pesqueira Declaró que el municipio Se beneficiaría Con un total De 43.2 kilómetros Con una inversión De 293 millones 471 mil 124 pesos Del polígono De Pueblo Mágico Abarcaría 9.6 kilómetros De la avenida Juárez Con concreto Estampado Esto desde El boulevard Encinos A la altura Del Istecali Hasta el puente De la autopista A la altura De Rancho La Puerta Pese a las declaraciones Oficiales Maquinaria De la SCT Solamente Bachó Lo que es La avenida Juárez Hasta el momento Padrés Pesqueira No ha accedido A una entrevista A este medio Esto por cuestiones De agenda También cabe señalar Que en este tema En lo que es La avenida Juárez Pues también Se decía Que había retrasos Porque esperaban A que la CESPED La comisión De servicios públicos De Tecate Pues renovara Todo lo que es La tubería Que ya cumplió Su tiempo de vida Esto de agua potable Que ya es De aproximadamente 40 años Así que Estaremos muy al pendiente Buscando la declaración Porque hasta el momento Pues también Está pendiente Esta obra tan importante En la ciudad Y viene pasando A otra información Buenas noticias Salen camiones Chatarra Y entran en circulación Modelos 99 y 2000 Veamos la información Desde el pasado 27 de enero Salieron de circulación Ocho camiones De la empresa Transportadora Azul y Blanco De Tecate SADCB Jesús Hernández Gallegos Encargado de la empresa Reconoció Que las deplorables Condiciones De los camiones urbanos No permitieron La renovación De la concesión Que tenían Desde 1998 En reemplazo De los camiones retirados Un día después Entraron en circulación 14 unidades Con la misma ruta Andalucía Descanso Centro Clínica 39 Y Santa Anita Con la insignia Se quedan Dejan a la gente Donde sea Bueno a los otros Que estaban antes Pero vean Quien sabe esto Hasta ahorita Estaba bien el servicio Cabe señalar Que en agosto Del año pasado Entraron en funcionamiento Seis camiones De la otra concesionaria Modelo 2015 Marca Volkswagen Con capacidad De 32 asientos Cada uno Para Códice Noticias Francisco Rávago Bueno pues es una Buena noticia Para los tecatenses Que día Con día Pues requieren Del servicio urbano De los camiones También exigen Que así Como ya está entrando Pues camiones Recientes También se le dé Una capacitación A los conductores Porque en ocasiones Pues parecen Unas verdaderas Carreritas Y mire Es tiempo de ir A una pausa Pero que le parece No se le antoja Una rica concha O una dona En el nombre Lleva la calidad El buen pan De Tecate 35 años Respaldan A una de las panaderías Más tradicionales Del municipio Se encuentran Ubicados En avenida Juárez Número 671 Zona centro También están ubicados En calle tercera Número 111 Colonia Juárez Cuentan con un rico Y amplio surtido Así que ya sabe El buen pan de Tecate Y amplio surtido Y amplio surtido Y amplio surtido El buen pan de Tecate Y amplio surtido